Con una inversión que alcanzó las 23.401 unidades de fomento, fue la realizada por la empresa concesionaria del terminal rodoviario de Talca, Inversión Andina Limitada, para transformar el antiguo persa artesanal ubicado en calle 12 Oriente a la altura de calle 3 Sur, en un centro comercial de alto impacto para el territorio y que mejoró las condiciones laborales de los comerciantes que ahí funcionaban. Este fueron alrededor de 14 meses en los cuales estuvo este recinto desde primera instancia hasta el final, hasta que los locatarios ya se hicieron cargo de cada uno de esos locales, en el cual se empezó desde cero. Los locatarios se reubicaron en otro sector, esto es todo un convenio de la municipalidad obviamente por parte de la concesión. La municipalidad los destinó en otro sector en forma momentánea, en el cual ellos dejaron todos sus locales y se empezó con los cimientos desde cero hasta la construcción total del edificio. Se trata de un recinto que cuenta con todas las comodidades de un centro comercial donde funcionan 80 locales, 50 de ellos para los tradicionales comerciantes de lo que fue el persa artesanal y otros 30 que fueron construidos adicionalmente para el traslado de quienes actualmente trabajan en la zona de los tendales de calle 12 Oriente entre 1 y 2 Sur, aportando una mejor calidad laboral. En primera instancia era una cierta cantidad de locales, se unieron me parece que otro tema de comerciantes, en el cual está ahí al portal de ocuparse, pero en el cual aquí se ve que es un punto neurálgico, aquí la gente viene a comer, hay bastante paso de gente, hay gente que antiguamente en el persa que estaba antes, que era de tierra, que tú lo viste, que las condiciones no eran las más óptimas según la actualidad, no muchos sabían que aquí había un comercio en el cual de herramientas, cocinerías y no estaban con las condiciones higiénicas y sanitarias y laborales que lo exige en la actualidad. El centro comercial fue diseñado para aprovechar la luz natural y cada local cuenta con su sistema eléctrico independiente, cortinas de seguridad, a lo que se suma un patio de comida en el que funcionan cinco cocinerías, la oficina de administración y servicios higiénicos que se encuentran en ambos extremos de la edificación. O sea, ha sido un cambio totalmente bueno, estamos muy contentos porque a como estábamos, a como estuvimos en el recinto provisorio y a como estamos ahora, o sea, ha sido un cambio totalmente beneficioso, digno para nosotros, así que estamos súper contentos, como locatarios muy, muy contentos. Gracias. 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 Gracias.